Bien, hijitos, la clase de ahora, nuestra clase de ahora tiene que ver con esto que he hecho acá, miren ustedes. A ver, ¿lo pueden observar? ¿Qué cosas son? ¡Una barrita! ¡Una barrita de fideíto! ¡Una barrita de fideíto! ¡No, de fideíto! ¡Una decena! ¡Una decena! Oye, he hecho un montón de decenas, mira acá tengo dos decenas, ¿qué número viene a ser? ¡Vente! 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 Y hemos, chicos, hemos estado nosotros repase y repase hablando acerca de las decenas. Ahora, ya que conocemos muy bien los números, podemos formar con las decenas. Si yo tengo acá tres barritas y tengo acá... ¡30! ¡Ajá, 30! Y tengo acá unos dos fideíto que... ¡30 y dos! ¡32! Y yo tengo acá cuatro decenas y tengo un fideíto, ¿cómo será? ¿Qué número será? ¡31! ¡31! ¡31! ¡Muy bien! ¡Uy, eso está ya papayita! Ya ustedes lo saben. Pero ahora vamos a entrar... Escúchenme. Vamos a entrar... Así, para mí, más, más grandecita, ¿no? Vamos a aumentar un poquito más de... Vamos a hacer un poquito más compleja nuestra clase. Porque ya ustedes están en toda la capacidad de poder entender, recepcionar... ¿Cierto, nena? ¿Y las centenas? Ahorita vamos a ver las centenas. Y eso es lo que yo le quería presentar. Miren, niños, escúchenme. Yo estaba buscando unos videos para poder presentar las recetas, centenas. Y veía que muchas profesoras estaban explicando acerca de las centenas. Pero me dije yo, pero yo puedo hacerlo para mis niños. Yo sé cómo les he enseñado a ellos con mis barritas y yo sé que ellos me pueden entender. Así que yo les he preparado un video para ustedes. No estoy poniendo de otra persona, sino el mío. Lo que yo les he hecho para ustedes. ¿Ya? Así que gracias, Antonella. Así que yo sé que les va a gustar. Después me van a decir... Vamos a ver. Vamos a ver. Me lo van a mirar. Y atentos, ¿ah? Muy bien, niños. Dios les bendiga. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Y no se ve el video. Para mostrar la... Y no se ve el video. ¿Qué es la secundaria? Y no se ve el video. A ver, a ver. Sí se ve el video. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. No se ve. No se ve. A ver. En la pantalla del Tiago no se ve, pero acá sí se ve. No se ve. Tiago. Dile a tu mamita a ver que te ayude. Algo está pasando con tu pantalla. A ver, voy a ponerlo... Voy a ver... Voy a ver qué pasa con... Si yo te he puesto... A ver. Está bien, ¿no? No se ve el video. A ver. Ya. Tiago, lo voy a volver a poner. Y esta vez, si no lo ves, dile a tu mamita que te ayude, por favor. ¿Sí? Ya. Estoy volviendo con... Ya. Muy bien, niños. Dios les bendiga. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. La centena. ¿Qué es la centena? La centena viene a ser 100 unidades. Y estas 100 unidades están divididas en decenas. Tenemos una decena, dos decenas, tres decenas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez decenas, ¿no? Diez decenas. Entonces, he preparado acá barritas con fideitos a la una. ¿Cuántos fideitos crees que contiene cada decena? Dos, dos, cinco, ocho, diez. Cada decena tiene diez unidades. Entonces, yo lo puedo contar de diez en diez. Puedo contar diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa y cien. Le aumente un cerito más acá. ¿Vieron? Entonces, ahí tengo una centena. Una centena viene a ser cien unidades. Cien unidades de fideitos, ¿no? Y si yo le pusiera una barrita más, ¿qué sería? Ciento, ciento diez, ¿no es cierto? Y si le aumento una barrita más, ¿cuánto sería? Ciento veinte, ¿no es cierto? Y si le aumento una barrita más, ciento treinta. Y si le aumentaría una barrita más, ciento cuarenta, ¿no? Voy aumentando de diez en diez, ciento cincuenta. Y así sucesivamente, una barrita más, ciento sesenta, ¿no? Ciento setenta. ¿Otra más? ¿Cuánto sería? Después de ciento setenta, ciento ochenta. ¿Qué más? O sea, ¿qué seguiría? Ciento noventa. Y ahí tengo ciento noventa. Y si le aumento una barrita más, saldría... Doscientos. Otra vez, otra centena. Ciento noventa, doscientos. ¿Vieron? Ya tengo dos centenas allí. Mira, cien más cien, doscientos. Pero ahorita vamos a trabajar con la centena, que viene a ser diez decenas, ¿sí? El conito. Ahí está el conito. Bien, entonces, ya vieron, no sé qué pasa con mi pantalla. Sí, ya. Tengo que, creo que tiene que volver. A ver, un ratito, ¿ahí, pues, ya? Un ratito. A ver, que termine, creo que está... Un ratito. Ay, señor. Y ya. Listo. Ya, no está mirando, ¿verdad? Ya. Entonces, hemos visto toda una serie de barritas y que hemos formado una centena, ¿ya? Ahora, otra más, para que puedan observar ustedes bien qué es lo que es, lo que es, que continúa, cómo podemos seguir formando los números, cómo formamos la centena, ¿ya? Números de tres cifras, ya no vamos a hablar de tres cifras, ya no vamos a hablar de dos, sino de tres, ¿ya? Ahora, ahora veamos esas diez barritas en qué las hemos convertido. Ahora, miren ahí. Bueno, hijitos, aquí hicieron ustedes una centena. Diez decenas vienen a ser cien unidades. Y cien unidades es una centena. Ustedes ven que cada barrita está el fondo de verde. Cada fideíto es una unidad. Hay diez unidades. Ahora, todas estas, todas estas barritas las vamos a unir en una. Aquí tienen ustedes un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez barritas juntas. Las vamos a juntar. Y entonces, todo este cuadradito que he hecho de tres cuadraditos y tres cuadraditos, todo un cuadrado, va a representar una centena. Todo esto va a ser una centena. O sea, cuando yo te pida graficar, cuando te pida dibujar, tú vas a dibujar una centena así, ¿sí? O sea, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un cuadradito, ¿no? De tres cuadraditos de tu cuadra matemática, vas a hacer un cuadradito así, tres por tres, ¿no? Y esto va a ser una centena. Si yo te digo, por ejemplo, dibújame o graficame el número ciento veintiséis, tú vas a agarrar y vas a dibujar, esta es una centena, ¿no es cierto? Te está pidiendo ciento veintiséis, o sea, una centena y dos decenas, que viene a ser veinte, ¿no? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y seis unidades. Ese sería el número. ¿Qué número sería? Ciento, que viene a ser esto, una centena, diez más diez, ciento veintiséis. Este sería el número ciento veintiséis, ¿no? Ahora, tú ya sabes que el número ciento veintiséis tiene, ya no estás trabajando con un número de dos cifras, estás trabajando con un número de tres cifras. Por lo tanto, la casita... Alejandro, ¿estás mirando, hijito? ¿Estás observando, mi amor? Quiero que estés observando. No estés haciendo otra cosa, ¿ya? Por favor. Yo me he preparado estos videos para que ustedes puedan aprender, para que ustedes puedan mirarlo bien, puedan entender mejor, ¿ya? Necesito que miren la pantalla. Hijitos, por favor. Gracias, Alejandro. Mira. Continúa. De doña decena y doña unidad, creció, ¿no? Ha crecido. Ahora ha crecido un cajoncito más. Entonces, acá tenemos las unidades, acá tenemos las decenas y acá tenemos las centenas. Por eso es que lees aquí ciento veintiséis. Y así, y así, sucesivamente puedes hacer varios números. No solamente puede ser cien, puedes hacer una cifra que sea doscientos veintiséis. O sea, tendría que haber dos cuadraditos de estos, ¿no? Pero ahí ves, tienes el número ciento veintiséis. ¿Ves? Según el tablero de valor posicional, ciento veintiséis. Y ahí está. La centena y una cifra más. No, la centena y una cifra más. Bien, entonces como hemos visto, ya tenemos la centena. Ahora sí pueden coger su libro. En su libro, en la página 100, justo que habla de la centena, tenemos la página 100, miren. ¡Eh! ¡Igual! ¡La página 100 es una centena! Así es, hemos llegado justo a la centena en la página 100. Qué interesante, ¿verdad? En su libro está la cosa. A ver, cojan su libro, por favor, y vamos a ver entonces unas imágenes de quién estamos viendo su imagen acá, de un personaje. Este personaje se llama Tania, es una niña, ¿no? Tania dice que prepara, cuenta, Tania prepara rosquitas. Cuenta, por favor, las rosquitas que ha preparado Tania para llevarlas a un albergue, a las personas, para las personitas de la que usted es de edad. Quiere decir, para los ancianitos. Han preparado rosquitas para los ancianitos. Y dice, preparé nueve decenas de rosquitas. Una bolsa con nueve rosquitas, más una suelta. ¡Wow! Dice, entonces miren acá, una bolsa, aquí tienes una decena, dos decenas. Ella la ha hecho con rosquitas, yo hice con fideítas. Bueno, aquí tenemos las barritas con rosquitas. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa y nueve rosquitas. Porque falta una más para que se hacienda suelta, ¿no? Noventa y nueve rosquitas. Entonces, aquí tenemos, ¿cuántas rosquitas preparó Tania en total? Calculamos. Entonces, acá tenemos las nueve bolsitas de rosquitas, pero esta vez están en barritas. ¿Ven? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y luego dice que hizo nueve rosquitas más. Y para que complete las nueve, la decena, faltaba uno. Y encerraba, sería nueve más uno, diez. Y aquí viene a formar una barrita más, ¿no? Y entonces, al formar una barrita más, Diego, ¿cuántas decenas vendrían a ser? Al formar una barrita más, ¿cuántas decenas vendrían a ser? ¿Ah, Diego? ¿Veinte? ¿Veinte? A ver, Diego, aquí había nueve decenas. Y faltaba una decena más. ¿Cuántas entonces vendría a ser? Si formó una barrita más aquí, porque aquí eran nueve, para que sea una decena le faltaba este. Unito, ¿no es cierto? Ya, ya se formó la decena. Aquí está. Mira, mira, Diego, aquí está al final. Ahora, ¿cuántas barritas hay en total? Diez. Diez decenas, sí, esas diez decenas vienen a ser una... Centena. Una... Una centena. Una centena. Y aquí tienes, ¿ves? Tienes una centena. Miren bien, miren, hijitos, miren acá. Una... Mira, miren acá, Mieguito. Mira, olea. Mira, una centena. Es un cuadradito verde. ¿Se acuerdan del cuadradito que les mostré en mi hojita que les pinté? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Ahora, aquí lo tienen. Es una centena. Una centena. ¿Cuántas decenas hay en una centena? ¿Cuántas decenas hay? Tiago, ¿cuántas decenas? ¿Cuántas decenas hay en una centena? Tiago. Diez decenas. Muy bien. Diez decenas. Danielita. Danielita. Y entonces, ¿cuántas unidades habrá en diez decenas? ¿Cuántas unidades hay? Cien unidades. Cien unidades. Como los cien fideítos que pegué. ¿Verdad? Me mató pegando cien fideítos, cien fideítos, cien fideítos, cien fideítos, cien fideítos. He hecho cuatrocientos fideítos, me hice mucho. Bueno, entonces, Tania preparó, dice, cien ros. Dosquitas en total. Y eso viene a ser, ¿cuánto, Lea? ¿Cuánto, Arianita, viene a ser, entonces? Una. Una. Centena. Una centena. Muy bien, Oleita, que viene a ser diez. De. Decenas. Diez decenas. Muy bien. Y esto viene a ser igual cien unidades. Ahora, mire, Mia. Mia, mira, morosito. ¿Cuántas decenas, se preguntaron, cuántas centenas hay acá? Mia. ¿Cuántas centenas hay? Dos. Dos. Entonces, mira, han escrito en el tablero de valor posicional. Centena. Decena. Unidad. Entonces, tenemos, ¿cuántas centenas? Dos. ¿Hay decenas allí, Mia, afuera? ¿Hay barritas así como esto? No. Entonces, ponen cero decenas. ¿Hay unidades sueltas así como estos cuadraditos azules, cubitos azules, chiquititos? No. No. Entonces, ponemos cero unidades. Dos centenas. Solamente encontramos dos centenas, cero decenas, que no hay decenas, no hay ninguna barritas, y cero unidades. ¿No? ¿Y cómo escribimos este número? Dos cientos. Escríbanlo, por favor. Dos cientos. ¿Ya? Escriban allí en su libro. Ahora, escriban doscientos. Ahora pasamos a la siguiente página. ¿Ya? La siguiente página, la 101. En la 101, ustedes pueden observar que hay, lo primero que mis ojitos ven son los niños, ¿verdad? Pero yo tengo que leer las indicaciones que están allí en su libro, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuántas figuritas tiene? Lee y relaciona. ¿Ya? Vamos a ver ahora cuántas figuritas tiene María. ¿Cuántas figuritas tiene Jorge? ¿Cuántas figuritas tiene Inés? Pero vamos a leer bien las indicaciones de arriba. ¿Qué nos dice? María tiene dos centenas de figuritas. ¿Qué vendría a ser Alejandro? Dos centenas de figuritas. ¿Qué número viene a ser Alejandro? Dos centenas. Dos. Alejandro. Doscientos. Perfecto, Alejandro. Entonces, dice que María, mira la María, la que tiene colitas con cabello al color marroncito, lleva con una flechita al número doscientos. Doscientas figuritas. Muy bien, ya terminamos esto. Ahora te dice, Jorge tiene una centena menos que María. ¿Así él? Si dice que Jorge tiene una centena menos que María, ¿cuántos entonces tiene Jorge? Sí, María tiene doscientos. ¡Cien! ¡Cien! Perfecto, muy bien. Entonces, Jorge tiene... No, al baño. Estaba yendo al baño. Ya, ya muy bien, hijito. Entonces, Jorge tiene una centena menos que María. Entonces, aquí lleven con una flechita, Jorge menos una centena sería cien figuritas que tiene, ¿verdad? Cien figuritas. Bien, ahora veamos con Inés. ¿Qué pasa con Inés? Inés tiene dos centenas más que Jorge. A ver, pregunto. Diego, Diego, pero si Jorge tiene... ¿Cuánto entonces tiene, dice acá, Inés tiene dos centenas más que Jorge? ¿Cuánto tenía Jorge? Tien. ¡Una centena! Una centena, muy bien, Diego. Jorge tenía, Diego, Jorge tenía una centena, ¿no? Pero dice que Inés tiene dos centenas más que Jorge. ¿Cuántos entonces tiene Inés? ¡Trescientos! Trescientos, porque es una centena, mejor que más dos. Y ella dice que tiene dos centenas más, entonces será trescientos. Muy bien. Entonces, lleven con una flechita. Inés tiene trescientas figuritas. Figuritas. Muy bien. Ahora, chicos, ¿se acuerdan ustedes que escribíamos, nosotros, yo tenía un papelote en la pizarra y escribíamos cientos, 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 trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, que es la escritura completa de la tecera. Que la vamos a ver luego, en nuestra próxima clase. Entonces, vamos a ver la escritura de cifras de centenas completas, ¿ya? Bien. Eso está acostadito, pero también lo van a tener en una hojita que les voy a mandar y que lo van a hacer en su cuaderno de matemática. Ahora veamos el ejercicio número tres. En el ejercicio número tres también está el tablero de valor posicional. ¡Sí! Se ve borroso lo de abajo. Sí, mi amor, pero vamos a completar esto. Luego vamos a lo de abajo, ¿ya? Para completar, lo vemos después. Observa las tablas de valor posicional. Esta es una tablita de valor posicional. Miren bien, ¿ah? Mira. Las unidades de color azul. Las decenas de color rojo. Y las centenas de color verde. ¿Se acuerdan el cuadradito que pinté? Era verde, ¿no? Entonces, las centenas siempre las vamos a pintar de color verde. ¿Qué número es este? A ver. Ayanita, ¿qué número es? Tres centenas. ¡Trescientos! ¡Muy bien! Gabrielita, ¿trescientos viene a ser qué? ¿Tres? ¿Cent? ¡Tres centenas. ¡Tres centenas! Abrir. ¿Cuántas decenas hay en 300 unidades? ¿Cuántas decenas? ¡Tres! ¡Tres centenas! ¡Muy bien! Es treinta decenas. ¡Mírenlo bien! Y entonces, ¿esto es igual? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas abrir? ¡Tres decenas! ¡Tres centenas! ¡Trescientos! ¡Trescientos! ¡Muy bien! Abrir. ¡Trescientas unidades! A ver. Eh... Joaquín. No puedo hablar. Está uno... Un amigo. Joaquín. Joaquín. ¿Cuántas centenas hay acá? No puedo interrumpirlo. Si no, la misma me voy a llamar. Joaquín. ¿Qué? ¿Cuántas centenas hay acá, Joaquín? ¡Tres centenas! A ver ese audio. Cuatro decenas, cuarenta. ¿Cuántas centenas hay, Joaquín? ¿Cuatro? ¡Cuatrocientos! ¡Cuatrocientos! ¡Bien! Cuatro centenas, ¿verdad, Joaquín? Mira. Cuatro centenas. En la... En la... El verdecito me indica que está en la... En la... Cuarenta. Cuarenta. ¡Cuarenta centenas! Mira. ¡Cuatro centenas! Y entonces, ¿cuántas decenas habrá en cuatro centenas? ¿Cuántas decenas hay en cuatro centenas? Joaquín. ¿Cuántas decenas hay en cuatro centenas? ¿Cuarenta? Cuarenta decenas. Muy bien. Y eso viene a ser cuatrocientas... Ah, descompletelo ahí en su libro. ¿Ya quitó? Este, José. José, ¿tenemos cuántas acá? ¿Cuántas centenas? José, ¿cuántas centenas tenemos? José. José. Bien. Vamos a ver. Emanuel. ¿Ah? Cinco, cinco, cinco. 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 Muy bien. A un ratito, Emanuel, ya después viene la pregunta a ti. Prepárate para la última. Cinco centenas. En cinco centenas, José, ¿cuántas decenas hay? Cinco. Cinco centenas, ¿no? Cinco centenas, las barritas. ¿Te acuerdas de las barritas? Cinco centenas. Cinco centenas. Cinco centenas. Y entonces, esto viene a ser quinientas... Quinientas. Quinientas, ¿qué? Unidades. 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 Perfecto, ¿no? Entonces, ahora... Ahora, vamos a ver acá abajo, en la parte de abajo que me decía este, Jaciel, me decía Mil, pero no se puede ver en la parte de abajo. Allí dice, siete centenas es igual que setecientas unidades, se pregunta. Siete centenas es igual que setecientas unidades, Jaciel. Vamos a responder ahora, Jaciel. Sí. Sí. Sí, ¿por qué? Porque, porque siete centenas es... Un ratito, está respondiendo, Tiago. Setecientos unidades. Sí, tú dijiste que después de... Ah, sí, sí, Tiago, tienes razón, Emanuel, tienes razón, yo te dije a ti. Entonces, a ver, sí, está bien, Tiaguito. A ver, dime, Emanuel, dime, dime. Emanuel. ¿Sabes por qué sete... ¿Por qué? Porque siete centenas es igual a setecientos unidades, porque siete centenas vale lo mismo que seten... Porque setecientos unidades. Claro, y tiene... ¿Por qué? Porque una centena tiene cien unidades, ¿no? Cada centena, ¿cuántas unidades tiene? Cien. Y si siete centenas es igual a setecientos unidades, claro, sí. Sí, ya escribimos. Pongan sí, porque... Escribe, sí. Porque una centena tiene cien unidades. Pongan, pónganme eso, por favor, sí, sí, ¿qué me dice? Sí, sí, que después de sí ponemos una coma. Claro, sí, porque una centena... Sí, porque una centena tiene cien unidades. Porque una centena tiene cien unidades, ¿ya? ¿Ya? Una centena... Una centena tiene cien unidades. Sí, porque una centena... Sí, yo había puesto esto. ¿Qué pusiste, Diego? Lo puse... Sí, porque en siete centenas hay setecientos... setecientas unidades. Sí, también. ¿Aquí siete centenas es igual a setecientos unidades? Claro, porque cada centena vale cien unidades. Sí, me quedé en una. También puede ser así, porque cada centena vale... Sí, porque... Porque una centena tiene cien unidades, hijo. Sí, yo me quedé en una. Porque una centena... Escribe... No te demores, corazón. No te demores, porque una centena tiene cien unidades. ¿Listo? Bien. En la parte de abajo dice, forma centenas con tu material base diez. Chicos, ustedes tienen esa cajita base diez. Algunos lo tienen en casa, otros se les quedan en su luz. Pero bueno, ya que vamos a hacer, no podemos ir al colegio, tenemos que... Ya, hijitos, ahorita no habla para nada, podemos salir. Pero ustedes pueden ir preparando, así como he hecho mis fideitos, les voy a pedir que se preparen ustedes sus fideitos. Preparen sus centenas para que puedan formar números de tres cifras. Y, hijitos, así como he hecho mis barritas, que les voy a enseñar después, mis barritas... Arrancamos las hojas, arrancamos la hoja. ¿Por qué van a arrancar la hoja? Vamos a usar todo, Miss. No te entiendo, mi amor. ¿Qué hojas vas a... quieres arrancar? Vamos a... Arranco la hoja de la base diez, porque vamos a usar todo. No vas a arrancar ninguna hoja, hijita. ¿Ya? Pero saco, pero saco las cositas que están. Su arma dice centenas con tu material base diez, y luego una hoja de... Sí, yo tengo la base diez. Si tú tienes en tu casa, puedes ir haciendo esto. Sí, yo tengo la base diez. ¿Puedes estar metiendo las centenas? Puedes hacerlo aparte en una hoja que quieres. Sí, yo tengo la base diez. Bien, Tiago. Si tienes la base diez, escucha, Tiago. Si tienes la base diez en tu casa, forma centenas en tu casa. ¿Ya? Fórmate cifras, forma números. De tres cifras. ¿Ya? Tú tienes la... El material base diez en tu casa, fórmalo. ¿Cuál es la tarea de hoy? La tarea de hoy es esa, la que estamos trabajando. ¿Ya? La próxima clase que viene a ser a las doce, tenemos... Ahí se va a tener una hojita de tarea. ¿Ya? Y las hojas que les voy a mandar por WhatsApp. ¿Ya? ¿Me están escuchando? Les voy a mandar unas hojitas para completar números por WhatsApp. Dejito, nos falta poquito. A ver, voy a pasar una hoja más, una hojita más, que vamos a pasarla por WhatsApp. A ver. Eso yo creo que la completaron. Miren allí. Por ejemplo, esa. A ver. Van a ver. Yo sé que todos ya han hecho, yo sé que todos ya han hecho la página ciento... ¿Qué página hemos trabajado? La página ciento uno. Pero para la casa, para la casa, yo les voy a dejar esta hojita que ustedes van a trabajar. Miren, miren por favor. Esta hojita que les voy a compartir por WhatsApp, tienen ustedes que escribir las centenas que hay en cada uno. A ver, como un ejercicio para que lo puedan hacer. A ver, les pregunto a... ¿Quién me pregunta qué página? Yo, mi Génesis. ¿Qué página? Génesis, ya hemos terminado la página ciento uno. ¿No está setenta, corazón? ¿Le imprimen más? Estoy hablando de esta hojita que voy a dejar de refuerzo para la casa, Génesis. Mira. ¿Quién me va a imprimir? ¿Lo van a imprimir? ¿Lo van a imprimir? O, si gustan, lo inscriben. Ay, lo vamos a copiar en nuestro cuaderno. Por supuesto, Génesis. A ver, Génesis. Por favor, Génesis. Todos estos números los vas a completar en el tablero de valor posicional. A ver, le pregunto a Kale. Kale Cerna. ¿Qué número vendría a ser este? A ver, Kale. Kale Cerna. Kale. Antonella. Mi Antonella que está lista. Antonella linda. ¿Qué número vendría a ser este? ¿Y mis? ¿Qué número viene a ser? ¿Qué vas a poner en el tablero de valor posicional? Dos. Doce. ¿Cuántas decenas? Esta está bien, Ani. ¿Mis? ¿Cuántas decenas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Seis decenas. Muy bien. ¿Y cuántas unidades? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco unidades. Perfecto. Este, Antonella de mi vida. ¿Qué número vendría a ser? Doscientos. Seis. Seisienta y cinco. Bien. Doscientos sesenta y cinco. Perfecto. Así lo vas a hacer ya, mi amor. Le pregunto ahora, Génesis, ¿estás atenta, hijita? ¿Quién es si? Ahí le mando un poco. ¿Quién es si? Dos centenas. Ajá. Y cero decenas y seis unidades. Claro. Aquí... Doscientos seis. Ya. Aquí no hay decenas, ¿no es cierto? Entonces es doscientos seis. Bien. Ahora Calet. Ahora sí está Calet. Calet, el último, porque ya no se está terminando el tiempo. ¿Quién es si? ¿Quién es si? Doscientos cuarenta y tres. Perfecto, Calet. Doscientos cuarenta y tres. Excelente. Muy bien. Chicos, esta es la hojita que yo les voy a dar para que ustedes completen las centenas, las decenas y las unidades. Y lo escriben como se escribe. ¿Ya? Eso lo van a hacer ustedes en su cuaderno. Cuando me preguntaban la tarea, pueden hacer esta hojita. ¿Está bien? Porque ya hemos terminado. Tenemos la página 101. Muy bien. Sí, mi amor. Entonces vamos a ver. Me hice algo. Le pregunto a él. A ver, dime, hijo. Me hice algo. Me hice algo. ¿Me hiciste algo? A ver. Es que ya va a terminar el tiempo. A ver, hijita. A ver, voy a cortarla. Voy a cortarla. A ver, ¿qué pasó? ¿Me hizo que manda por cubicol? Por supuesto. Después ustedes lo estarían y lo van a mandar por cubicol. ¿Ya? Sí. Sí. Gracias.